Música 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 Arribando Real, 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 real This is the real, 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 real Mamba night Todas las noches rompemos A los dos días volvemos Oh, yeah Se chale con el muslimo, baby This is the real Mamba night Baby, tonight's life, like, oh Oh, yeah We mando bien el dinero Oh, yeah We want each other exclamo, baby This is the real Mamba night Todas las noches rompemos A los dos días volvemos Oh, yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the real Mamba night Baby, tonight's life, like, oh Oh, yeah We want each other exclamo, 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 exclamo Ritmo Un, dos, tres Dos pa' que te den lo que yo hago dura Cultura Demasiada noche de travesura Cultura Vivo rápido, no tengo cura Cultura Quítate joven pa' la suburtura Cultura Así que de lo que yo hago dura Cultura Demasiada noche de travesura Cultura Vivo rápido, no tengo cura Cultura Quítate joven pa' la suburtura Cultura Mami, yo te he visto Tú llegas a la disco Tú llegas a la disco junto a él Yo no me resisto Tú bailas y la disco se quiere romper Mami, yo te robo Oh, oh, oh Oh, oh Y no pasa na' Tú novio es un bobo Oh, oh Y no va a hacer na' Brrrr si los brillo por la calle, dice Brrrr si los brillo por el área, dice Suena el bajo. Suena el bajo pa, suena el bajo. Suena el bajo pa, suena el bajo. Suena el bajo pa, suena el bajo. y que retumban, que retumban, que retumban, que retumban Suena el bajo, suena el bajo, pa, suena el bajo La zorra está arriba del parlante, mueve la burra, patraca adelante Tiene volada una altanga colorada, arranquen las palmas muchachos que esta es alta zorra y esta regalada La zorra está arriba del parlante, mueve la burra, patraca adelante Tiene volada una altanga colorada Arranquen las palmas muchachos que esta es alta zorra y esta regalada La zorra le da pa' abajo y mas abajo vamos a hacerle la ronda muchachos La zorra esta regalada cuando se agacha abre las piernas Le da pa'lante, pa' atrás, pa'lante, pa' atrás Las palmas los cumbieros que la quieran ver bailar La zorra esta arriba del parlante mueve la burra pa' atrás pa' adelante Amo en vivo, sube, sube, sube el mic, mic Que vamos, que vamos, que vamos pa' la gozadera, por bebé Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez Seguinos en Facebook DJ Gareca Mix ¡Gracias! 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 ¡Gracias!